Soy el Dr. Erick Imura Hayamia, miembro del staff de radiólogos de Grupo Z-Scanner y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la Ciudad de México. Platicaremos sobre la evaluación por resonancia magnética de las complicaciones cardíacas tardías en pacientes quienes han padecido de infección por COVID-19. Tengo algunos conflictos de interés. Conferencista para Bayer, Behringer, Ingelheim y General Electric en temas de hipertensión portal, neumopatías intersticiales y medios de contraste respectivamente. Ninguno de ellos tienen involucro en la presente charla. Comencemos simplemente mencionando o enumerando cuáles son las manifestaciones cardiotorácicas de la infección por COVID-19. Como es muy bien conocido, posiblemente la afectación más importante es la pulmonar y dentro de ellas la neumonía. Y a un lado complicaciones como pueden ser tromboembolia pulmonar, neumotorrexinema o mediastino ciertamente menos frecuentes. Desde el punto de vista cardíaco, el daño puede agruparse en cuatro grupos principales. La afectación que condicione daño miocárdico agudo. Los casos de miocarditis, posiblemente el involucro más frecuente cardíaco de la infección por COVID-19. El cual se presenta en alrededor del 4.5% de los casos. Sin embargo, también se encuentran reportados dentro de las complicaciones cardíacas del COVID, los síndromes coronarios agudos. Y sobre todo también en relación a algunas interacciones farmacológicas, la presencia de arritmes. Como ustedes ven en esta diapositiva, las complicaciones cardiovasculares agudas que hemos mencionado, tienen una interacción directa entre los sistemas pulmonar y cardiovascular. En el lado derecho, ustedes ven como la infección viral directamente puede, independientemente de afectar o no otros órganos, tener un involucro miocárdico directo. Sin embargo, en el caso de aquellos pacientes que desarrollan síndromes de distrés respiratorio agudo, el proceso inflamatorio multisistémico puede generar complicaciones e interacciones cardiovasculares, las cuales aunadas, como ven en la parte inferior de la figura, con algunos medicamentos pueden condicionar el desarrollo de arritmias, principalmente por prolongación del QT, así como taquiarritmias ventriculares y fibrilación auricular. En términos generales, el daño cardíaco secundario a la infección por COVID-19 se debe principalmente al daño directo del virus a nivel de las fibras musculares, pero también, como hemos mencionado, secundario a la tormenta inflamatoria por el proceso infeccioso, principalmente a nivel pulmonar. Estas alteraciones, ya sean por daño directo o la liberación de los reactantes inflamatorios, conduce a alteraciones ya sean inflamatorias a nivel del miocardio. Sin embargo, puede tener relaciones o efectos metabólicos, así como incremento en el desarrollo de coágulos y, por ende, incremento en la incidencia de tromboembolia pulmonar. Asimismo, el daño miocárdico puede condicionar de manera secundaria falla cardíaca y, como dijimos, interacciones con algunos fármacos llevar eventualmente a desarrollo de arritmias. Es interesante mencionar, como vemos en este trabajo, ¿por qué tiene tanta afinidad el coronavirus por las fibras miocárdicas? Es simplemente por la expresión que llegan a atender de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 en donde vean cómo entre más grande sea el punto y el color es la expresión de este tipo de marcadores y vean cómo los pericitos a nivel cardíaco tienen una alta expresión de este receptor. Eventualmente, lo que ocurre, como hemos venido comentando en las diapositivas anteriores, se da un daño endotelial y directamente a los pericitos que condicionan disfunción microvascular, lo que eventualmente conlleva a dolor torácico. Sin embargo, el daño no necesariamente tiene que ser a nivel microvascular, sino que también exista afectación de la circulación de mayor tamaño, la parte macrovascular. Eventualmente, eso generar síndromes coronarios agudos. Sin embargo, lo más reconocido principalmente de la infección por COVID y sus complicaciones cardíacas son secundarias a los procesos inflamatorios multisistémicos. derivados de la respuesta del cuerpo a la infección. Esto eventualmente lleva a inflamaciones miocárdicas, ya sea de manera aguda o daño miocárdico agudo, que finalmente puede condicionar falla cardíaca y arritmia. ¿Cuándo se recomienda hacer evaluaciones en este tipo de pacientes orientadas hacia la parte miocárdica, que es decir, de miocarditis, en pacientes con afectación por coronavirus? De acuerdo a la Sociedad Americana del Corazón, a la American Heart Association, esto generalmente se debe de realizar de manera dirigida en todos aquellos pacientes que tengan síntomas relacionados a miocarditis. Los métodos generalmente recomendados por esta asociación incluyen a la ecocardiografía y a la resonancia magnética. Generalmente, pues la eco tiene la gran ventaja de su portabilidad y gran disponibilidad y que permite evaluar los datos clásicos de miocarditis, como pueden ser reengrosamiento moral, la dilatación de cavidades, derrame pericárdico y algunas alteraciones en la ecogenicidad de las fibras miocárdicas. En el caso de resonancia magnética, los criterios que se aplican y los signos radiológicos, por ende, están completamente alineados con los criterios de Leight-Lewis, ya sea los tradicionales o los modificados del año 2018 y que van orientados hacia la búsqueda de edema, es decir, alteraciones en las secuencias potenciadas en T2 como peos T2, alteraciones irreversibles del daño celular, que generalmente traducen fibrosis y que se evalúan en las imágenes de realce tardío, así como alteraciones en los mapeos T1, que generalmente hablan de zonas de fibrosis e incremento del espacio intersticial y que son un representativo de la fuga capilar o hiperemia que eventualmente este tipo de pacientes desarrollan. Simplemente para recordarles que los criterios de Leight-Lewis tradicionales aplican también a la miocarditis por COVID-19. En el lado derecho, los criterios originales o tradicionales del 2010, en donde, como hemos comentado, se buscan alteraciones en la intensidad de señal en T2, es decir, búsqueda de edema, al igual que alteraciones en el realce temprano y realce tardío. Sin embargo, en el 2018 se agregaron a este tipo de criterios algunas nuevas secuencias que permiten justamente mapear los tiempos de relajación T1 y T2, de tal forma que se pueda cuantificar de una forma un poco más precisa cuáles son este tipo de alteraciones y que generalmente ya se encuentran disponibles en la mayor parte de las plataformas. Veamos este caso, un paciente con una miocarditis relativamente característica quien cursó con 57, una persona de 57 años con dolor torácico, disnea y elevación de troponinas, antecedente de infección por COVID. Como ustedes ven en las imágenes en cineco de gradiente, existen alteraciones de la movilidad, sobre todo global, con una disfunción sistólica obvia. Como veremos a continuación, en el mapa polar, existía una alteración de la movilidad, pues prácticamente de más forma difusa, ciertamente más acentuada hacia la porción septal y anterior, tanto de los tercios basal a la pical. En este caso, en el resto de las secuencias, se identificaron alteraciones en las imágenes del realce tardío, como ustedes ven en la fila superior, de distribución intramiocárdica, principalmente a nivel de la base, respetando las porciones subendocárdicas, aunque en algunos lugares tendiendo a ser transmurales, y las cuales se extendían hacia el tercio medio, y en menor grado hacia el tercio pical. Con las herramientas actuales, es posible hacer una cuantificación ya de estas zonas de realce tardío, y hacer representaciones volumétricas de las áreas en donde el gadolino queda atrapado, y que son una representación de zonas de fibrosis. Vean cómo, además, en las secuencias, en este caso T2, se pudieron observar alteraciones en la intensidad de señal, en la porción septal, y en la porción subepicárdica anterolateral. Asimismo, en los mapeos T1, se identificó, en este caso, de miocarditis aguda, la presencia de alteraciones en los tiempos de relajación longitudinal. Vean cómo las áreas de interés muestran tiempos de relajación superiores a 1100 milisegundos. En este caso, es importante recordar que la disfunción sistólica se presenta cerca del 55% de los casos, las alteraciones en T2 y realce tardío en el 60% de los casos, y la miocarditis, como hemos señalado, que se presenta en 5% de los casos, es más frecuente en los hombres. La parte aguda que hemos representado en el caso anterior es relativamente frecuente y bien conocida. Sin embargo, se desconoce exactamente lo que ocurre en aquellos pacientes que sufrieron este tipo de síntomas o incluso en pacientes que tuvieron alteraciones electrocardiográficas o ecocardiográficas durante su enfermedad aguda, que es exactamente lo que ocurre hacia la parte crónica. Y en términos generales, no se sabe a ciencia cierta cuál es el impacto del COVID a nivel cardíaco como secuelas en la parte crónica de la enfermedad. En las siguientes diapositivas, enumeraré algunos estudios que han tratado de responder a esta pregunta. En términos generales, mencionaré seis estudios. El primero, este estudio que fue uno de los iniciales, la cohorte alemán, que reunió a 100 pacientes, los cuales fueron comparados con controles sanos. De este cohorte, solo una tercera parte de los casos se encontraron hospitalizados durante la infección aguda por COVID. Y las resonancias magnéticas de todos estos estudios que mencionaremos a continuación fueron realizadas en etapas subagudas acrónicas alrededor de las 8 a 12 semanas posterior al proceso infeccioso. En este cohorte alemán, la resonancia magnética se hizo al día 71 del inicio de los síntomas y vean cómo también de estos 100 pacientes, 71 de ellos aún permanecían con elevación de las troponinas. En este caso, se identificó alteraciones identificadas en algunas de los parámetros de la resonancia magnética en cerca del 80% de los casos e incluyeron alteraciones de la función sistólica, así como también de los mapeos T1 y T2 en cerca de 73 y 60% de los casos respectivamente. Nuevamente, el acúmulo anormal de gadolinio en las imágenes de RALC tardío se presentaron en una tercera parte de los casos. Como ustedes pueden ver, los pacientes en la gráfica, como ustedes pueden ver en la gráfica, los pacientes hospitalizados tuvieron por lo menos en lo que se refiere a mapeos T1 y T2 mayores anormalidades que los pacientes que tuvieron recuperación de su enfermedad en casa y obviamente una diferencia significativa con aquellos controles sanos. Esta misma tabla del estudio muestra los valores de T1 y T2, así como de la función sistólica y las diferencias significativas, en este caso menores a .01. Vean cómo los puntos de corte que establecieron en este estudio para los mapeos T1 son más o menos estandarizados a nivel mundial, más de 1100 milisegundos, en el caso de T2 más de 38 milisegundos y bueno, el punto de corte de la resonancia magnética para la función sistólica fue del 54% de la FEBI. En este caso, se concluyó que los hallazgos de anormalidad identificados en resonancia magnética durante el seguimiento subagudo acrónico requerían de investigación mayor para conocer cuáles eran los efectos a largo plazo de este tipo de alteraciones. Otro estudio mostró de 26 pacientes con COVID-19, en este caso, que les padecían de algunos síntomas inespecíficos de índole cardiovascular. De este grupo de pacientes, el 85% tuvieron neumonías moderadas y el 15% neumonías graves. En este caso, todos los pacientes se encontraron hospitalizados, no necesariamente refirieron síntomas cardíacos al inicio. Típicamente, la miocarditis por COVID se desarrolla entre el quinto y el décimo día de la infección, principalmente respiratoria. En este estudio, la resonancia magnética se hizo al día 47 y de nueva forma se identificaron alteraciones consistentes de edema, así como de fibrosis por realce tardío. Asimismo, también se encontraron alteraciones en los mapeos T1, T2 y en el volumen extracelular. En este caso, la figura que muestro muestra las alteraciones identificadas de edema en las secuencias multiparamétricas de T2, así como del realce tardío. Este documento condicionó la publicación de un editorial, también en YAC, en donde, pues, el doctor Raymond Kwan menciona lo siguiente. De manera progresiva, conforme los pacientes se están recuperando de la fase aguda, algunas manifestaciones como son dolor torácico, falla cardíaca y palpitaciones son cada vez más frecuentemente reconocidas como secuelas en la fase convalesciente de la enfermedad. Nuevamente, se sugirió que la evaluación de este tipo de pacientes en la recuperación es importante. Un tercer estudio es esta corte de 148 pacientes, esto fue realizado en Inglaterra, en donde se realizaron en tres centros. Nuevamente, todos los pacientes como en la corte china que acabo de mencionar se encontraban hospitalizados, tuvieron elevación de troponinas al momento de ser incluidos en esta corte. Una tercera parte de ellos requirieron soporte ventilatorio, es decir, tuvieron COVID grave y la resonancia magnética al igual que en los estudios anteriores se realizó alrededor del día 70. En este estudio también se encontraron alteraciones en el realce tardío en más de la mitad de los casos. Curiosamente, el patrón no necesariamente fue inflamatorio de miocarditis sino también un patrón de distribución isquémica, recuerda, una distribución segmentaria de localización subendocárdica o en algunos casos transmural. Más infrecuentemente se logró identificar un patrón mixto de involucro en las imágenes de realce tardío. La disfunción sistólica, por lo menos en esta corte, fue mucho menos frecuente de lo previamente reportado y de manera relevante no se encontraron ya alteraciones en las secuencias sensibles a edema, T2 o mapeos T2 ni tampoco de las alteraciones en el volumen extracelular. A diferencia de los estudios anteriores, repito, los mapeos tanto T1 como T2 fueron completamente similares y sin diferencias significativas entre los controles y los voluntarios sanos. Datos ciertamente diferentes de manera pues podríamos decir radical en relación a los estudios anteriores. otro estudio más también de la corte china 47 pacientes todos recuperados completamente asintomáticos al momento de realizarse la resonancia magnética y esta resonancia magnética se hizo ya incluso en la semana 12. El realce tardío fue observado en una tercera parte de los casos posiblemente por la temporalidad la fracción de expulsión ya era normal con una febi del 62% y nuevamente no se encontraron alteraciones en la fibrosis ni en los mapeos T1 ni T2. Otro paciente más 40 pacientes recuperados todos tuvieron COVID moderado a grave ya se encontraban asintomáticos y la resonancia magnética se hizo después de los 90 días. El realce tardío solo se identificó en un paciente y la febi como en el estudio anterior también fue normal sin embargo nuevamente vean los resultados contrastantes en este caso si se identificaron alteraciones en los mapeos T1 post contraste y cuantificados a través del volumen extracelular en una tercera parte de los casos y se empezaba a hacer ya algunas a vislumbrar algunas alteraciones en el strain longitudinal el cual se observó anormal en el 70% de los casos como ustedes ven en las gráficas los mapeos T1 no mostraron en términos generales diferencias significativas sin embargo a nivel de lo que son los volúmenes extracelulares estos si resultaron anormales en aquellos pacientes que sufrieron de infección por COVID en comparación a los controles sanos el último estudio que les quiero mostrar es un estudio que también se encuentra en prensa son 57 pacientes de la corte española todos hospitalizados quienes se realizó una resonancia magnética al día 81 más menos 27 de haber tenido el contacto con el área de cardiología y la cual fue consultada ya sea porque el paciente refiere a síntomas tuviera alteraciones en electrocardiograma o en el ecocardiograma transtorácico al igual que en los últimos dos estudios que he mostrado la fracción de expulsión por lo menos a la resonancia magnética tardía ya mostraba una recuperación siendo esta completamente normal los mapeos T2 resultaron con anormalidad al igual que el ralce tardío en cerca de una cuarta parte de los casos pero el motivo de mostrar este estudio es la información discordante en relación a lo que es la deformidad del strain tanto radial como circunferencial que a diferencia del estudio anterior mostró normalidad a las ocho semanas mientras que sí mostró esta normalidad antes de las ocho semanas cuando se hizo el análisis por subgrupos en la figura se muestran las alteraciones del strain radial y circunferencial las cuales se muestran en colores más claros en relación a las zonas más oscuras que preservan justamente esta función la parte de la deformidad en este caso se identificó solo anormal antes de las ocho semanas insisto después de las ocho semanas está nuestra recuperación ciertamente diferente al estudio anterior para finalizar les mostraré simplemente algunos casos de lo que nosotros hemos identificado este paciente de 32 años que tuvo antecedente de COVID fue un COVID no grave sin embargo que se identificaron alteraciones ecocardiográficas al momento del internamiento y en el seguimiento se solicitó este estudio para conocer cuál habría sido el impacto aquí todavía vemos que la función sistólica muestra una discreta disminución ustedes ven los parámetros a la derecha en la parte inferior de la diapositiva en este caso el paciente tenía una fracción expulsión del 48% en términos generales las secuencias sensibles edema fueron normales y en las imágenes de real cetardía existen unos pequeños y muy sutiles parches a nivel cetal a cara inferior y la lateral en las porciones subepicárdicas es decir en este tipo de pacientes aún es necesario hacer seguimientos para la identificación en fibrosis y vean como en las imágenes de mapeo T1 existen todavía algunas anormalidades focales del involucro en este caso con valores superiores a 1100 este otro caso una mujer de 44 años con antecedente también de COVID meses atrás y que en la quejaba de disnea de esfuerzo en términos generales la función ventricular de esta paciente ya se encuentra conservada pero nuevamente las imágenes de real cetardío muestran alteraciones a nivel septal de localización intramiocárdica y subepicárdica y que muestran extensión hacia la cara inferior tanto a nivel del tercio basal como yendo hacia la porción apical de nueva forma cuando se hacen los análisis en los mapeos T1 en este caso fueron francamente anormales vean como cuando se colocan los ROY podemos identificar incremento en los mapeos en valores superiores a los 1100 milisegundos por ende podemos concluir que las secuelas tanto respiratorias de tipo fibrótico son aparentemente infrecuentes pero lo importante en la parte cardíaca en donde este tipo de secuelas están aún por determinarse existe una gran variabilidad entre las cortes de los pacientes recuperados y grandes variabilidades muy posiblemente también secundarias a estos cambios o distinciones que existen entre las poblaciones en estudio las alteraciones son multiparamétricas hay algunos pacientes que muestran todavía parámetros funcionales de anormalidad con fevis por debajo de los 55% y otros pacientes que muestran alteraciones de los mapeos tanto T1 los volúmenes extracelulares y T2 y de manera más reciente empiezan a surgir algunos estudios de análisis de anormalidad en las en el strain tanto radial como circunferencial muchas gracias por su atención ¡Gracias!